en capítulos anteriores no sé si lo sabéis pero nos vamos a marruecos tres amigos y más que llevo una bmw 1250 miguelaje con una triun tiger 900 yo con mi jefe 1200 del 2007 pues estamos ya en el puerto de tángel mi gente estamos en shahwe hoy salimos de shahwe y nos dirigimos primero va hacia y después continuamos con la ruta hacia y frank bueno compañeros vamos llegando a fe y vamos ya para y frank bueno estamos a la salida de frank en una casita rural muy buenas compañeros el tercer día de viajar y nos dirigimos desde y para el mercado qué pasa tío el susto y listo lo importante que estaba que está bien miguelaje y a seguir dicen que la mayor concentración de palmeras del mundo mi gente estamos en merrugas pero es que todo eso es el desierto de ságena vamos a dar una vueltecita por las dunas con nuestro amigo el piloto mar esto que es la casa de la música dice harinawa mire de los franceses cae caliente la lluvia o fresquita arreglando los pequeños desperfectos del estroficio del estroficio de ayer arreglando los pequeños desperfectos del estroficio del estroficio de ayer y vamos dirección guardas al le voy a dar agua ahora cuando la arranque ahora vamos 2.915 metros no no te vas a quedar con la gana de hacer arroba tío mirad esto señores garganta de edades bueno pues continuamos y esto no para mirad lo que viene aquí ¡Alucina! Bueno, hemos llegado a Huarzasat Vamos, venía celebrándolo Aquí estamos en el día ya 6, creo que es Y hoy arrancamos desde Huarzasat Visitaremos la ciudad de Marraqués Y después vamos para Casablanca Pero esta carretera está de puta madre ¿Por qué conducen por la izquierda? Es la mayor extensión de Parmenas del mundo Que la crearon, por lo visto, los franceses Bueno, estamos en la metina de Marraqués Se están peleando, no sé por qué Porque no tiene dinero, no lo sé Pero no le quiere abrir la valla La Cali ha ordenado con el papelito que no lo tenía Y al del Mercedes no sé qué coño estaba haciendo Me cago en la puta madre que parió Estamos en Casablanca Bueno, señores, hemos llegado Muy buenas compañeros Último día de ruta por Marruecos Hoy nos dirigimos Miguel, es de que aquí dices ¿Ya? ¿Ya? Hoy nos dirigimos hacia Hacia Tange, pasando por Rabat Y después comemos en Provincia del Arache En Casa Manolo A ver qué tal Venimos a un restaurante español en Marruecos A comer pescaditos Y nada Nos quedan 340 o 350 kilómetros por delante Tranquilito Puedo pegar a la costa Y a ver qué tal se da el día Hoy salimos desde Casablanca El hotel está de puta madre Que es este de aquí Odisea Lo único malo es que No tiene parking cerrado Así que habrá que buscar una solución Para próximas veces Pues ya está Vamos a arrancar Son las 8 y 10 de la mañana aquí Temperatura de 23 grados Y a veces no hay mucho tráfico para salir Aquí tenemos la zona rica de Marruecos Unas urbanizaciones Y unas casas de lujo Y ya estamos a 30 kilómetros de Rabat Mientras Estamos en Miami Mira las palmeras artificiales que tenemos aquí Que es una antena Si Omar viera esto Madre mía, eh Mira lo que hay aquí, tío Que está súper bien montado Aquí hay Es que esto no te lo encuentras ni en España, tío Mira, es una piscina Es una piscina olímpica, tío Increíble, tú Llevamos ya kilómetros así, eh Otro radar Tengo ya controlado los radar, eh Sí Estamos entrando en Rabat Y vamos para Torre de Hassan Aquí todo se llama Hassan Ayer la mezquita de Hassan Y hoy la Torre de Hassan Y esta zona ya no parece Marruecos Ya parece que estamos en Europa Estoy que me salgo No me equivoco Ay, teníamos que haber entrado por allá atrás Creo yo Porque me he redirigido Vamos a ver Qué pedazo muerto No, vamos a ver Qué pedazo parque Y el edificio aquí allá allá al fondo ¿Lo ves? Aquí tenemos la Torre de Hassan Bueno Estamos en Rabat En la plaza de la Torre de Hassan Que todo esto era un templo Ahí se ven las columnas Una plaza gigante y preciosa Y aquí hay una crista Que es donde están enterrados Todos los reyes O algunos de los reyes de Marruecos Lo que pasa es que con la pandemia Está cerrado Y venimos por la playa Que ya todo esto es playa y costa Hasta Tánger Y la verdad Primero, Rabat precioso Y toda la costa Eran urbanizaciones de lujo Y la entrada a Rabat Vamos, un nivelazo Parecía Marbella Así que súper bien Mirad las antenas Mimetizando palmeras Muy chulo Rabat Y la entrada Ya ves nada más que La parejita esa que hemos visto Que vive aquí y todo La parejita de Española Que hemos visto Que vive aquí Que nos ha recomendado Que en vez de Anorarse Vayamos a Gavira Así que Hemos cambiado los planes Y vamos Para la vida A Casa Gutiérrez Ha dicho, ¿no? Casa García Esa No vean, ¿eh? Qué pedazo de edificio, tío No lo sé Tío, lo que será Mira la muralla La Medina de Rabat Mira este Mira este Estoy como grudo A 10 mil Madre No sé, el caso es que van como locos Pero no se chocan Y al no ser el taxi Que nos montamos No tenía ni el cinturón De seguridad Dice, no, no, no Obligatorio Pero no Pero no Es que no sea obligatorio ¿Qué? Coño, que te matas Si tienes un porrazo Es que Ellos lo ven como que Venga, ya no te multas No pasa nada Que Mira, 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 mira Mira, mira, mira El más osado grupo De pilotos de carreras Del mundo En sus autos locos No, es que si tienen que quitar O se quitan O se matan No me acuerdo yo Como ver la música De los autos locos Pero la risa del perro Si me acuerdo, tío De patán Bueno, pues GPS nos ha metido Por este atajo Que tengáis en cuenta Que yo no me he equivocado Ha sido GPS el que me ha metido por aquí ¿Por qué no se pasa por aquí y tú? Yo por ahí Podríamos pasar nosotros Hombre, si están los coches metidos Supongo que sí Claro, GPS a lo mejor No sabe que hay mercado, sí ¿Por qué coño nos han metido por aquí? Pero y lo guapo No Sí, claro Me pone para la izquierda Pero yo no me voy a meter por la izquierda Yo me voy a meter por la derecha Porque para la izquierda Cruzo por mitad del mercado más todavía Aventura, tío Muchas veces Te hace unas cosas más raras Google, tío Ahora te pone para la izquierda En dirección privida Pero vaya Puedo para la izquierda Pues no lo entiendo Pero ya está Y lo bien Uy Es que yo creo Que nos ha metido por ahí Porque yo creo que esa calle de ahí Estaba corta Y no ha hecho dar este rodeo Creo yo Yo que sé No ha hecho dar un rodeo Pero mira Más cosas que vemos Bueno compañeros Estamos entrando a Gadir Vamos a comer A Casa García A comer pescadito Estamos a 4 kilómetros Y estamos a 50 kilómetros aproximadamente De Tánger Gadir es un pueblo costero A unos 50 kilómetros de Tánger Que se caracteriza por tener muy buen pescado Los niños estos se ponen aquí Con las llaves de las casas Por si Por si queremos Alquilar a casa rural Vaya A casa A un pisito O lo que sea Es el pueblo de Asila Y yo llevo todo el rato diciendo Bueno Puedo cometer también errores Ya que no me he equivocado en ruta Por lo menos que me equivoque De nombre de los pueblos ¿No? Axila Agadir está abajo del top Venturante García Ahí es Lo ponemos aquí delante No, mira Ahí se da una millada pa'lante No, ya está No te preocupes Bueno ¿Qué hemos parado a comer? Pueblo pesquero, para comer pescaditos. Sus playas, sus puertos, sus camellos. Esta es la plástica sin más características. Casitas de alquiler. Ya tenemos el típico que se nos ha acoplado con sus playitas. Aquí hemos visto un bar, hemos reservado la mesa para dentro de 20 minutos y estamos dando una vueltecita. ¡Axilar! Pues ya está, pues continuamos para Tange, después de haber comido en Casa García, en Axila. ¡Gracias! Ya ves, totalmente, vaya. Me ha calado. No veas qué pedazo de ola, ¿eh? Mira tú. Pasé sur, ¿eh? Yo no he hecho sur en mi vida, pero... No he cogido una tabla en mi vida, Julio. Yo lo probé una vez, fui y después me dijeron, traemos y digo, yo no voy más. Digo yo, buscarme para otra cosa, pero pasé sur y eso... Nos metimos en el Parma y llegamos a Armería. Con la marea y con el viento. No veas, no tuvimos que andar nada. Por la orilla para llegar otra vez a donde estábamos. Cuando conseguí ponerte de pie, ya se había acabado la ola. Mira, Sacho. Bueno, compañeros, esto va llegando a su fin. Estamos de nuevo en Tanger. ¡Oh! Después de 2.000... ¿Cuántos? 2.314 kilómetros. Más, todavía nos queda la vuelta. Hasta, digamos, de Tarifa hasta Málaga. Que son otros 200 y algo, serán, ¿no? Sí. Unos 2.500 kilómetros, 2.600. Ahora llegaremos al hotel. Son las 4 y 40 de la tarde. Buena hora, llegaremos, una duchita, la relajaremos un poquillo y daremos un paseillo. Si apetece. Cenar y mañana el ferry de vuelta. Una cervecita hoy, sí. Bueno, me voy a enseñar un poquito el hospedaje, que es auténtico del Líbano. Del Líbano, ¿no? De Tanger. Me voy a ver en la escalerita, que es la casa típica. Y ahora aquí tenemos un jargoncito, que ya está lleno de miedo con nuestras cosas. Pero mirad qué cuarto. Cortinitas, súper simple. Puerta de madera, la camita, y ahora cortina y callejón. Típico. Ya viene el plato gordo. Aquí es nuestro amigo Juanjo. ¿Te quiere quitar medio ya usted, por favor? Me lo vamos a sacar de nuevo a Victoria. Increíble. De verdad. El baño. No sé si os habéis dado cuenta, pero la ducha es el mismo cuarto de baño. Pero es que lo mejor es esto. Pero es que arriba tenemos otra terraza. ¡China! ¡China! Parte de la medina de Tánger, súper chula, súper limpita. Aquí hay más nivel, obviamente, esto no es la típica medina de abajo del sur de Marruecos. El servicio de restaurante, te metes aquí, en un boquete, pusimos una cosa muy extraña. Muy buenas compañeros, pues este viaje está llegando a su fin. Ya solo nos queda llegar puertos, embarcar y ya desde Tarifa hasta Málaga. Ahora mismo son las 9 menos 20. A las 10 se supone que sale el ferry y estando allí a las 9 para embarcar está perfecto. Antonia, pues menos más, si no, ahí te lo dejas. No, 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 pues solo porque es que te va, lo que te he dicho, te va cualquier día a ir la moto. Bueno, pues vámonos por ferry. Pues listo, se termina esta aventura. Ya sabéis, si os ha gustado estos vídeos, suscribiros al canal y veréis próximas aventuras con JJ en moto. A no ser que estuvo la gente de Colocón aquí con los té. Hombre, claro, a no ser sábado de juerga de té. A no ser bebí 17 té. Por aquí, ¿no? Sí, le pregunto allí. Bueno, pues hemos tenido un mal menor. Hemos llegado a las 9 de la mañana, embarcábamos a las 10 y por lo visto han cancelado el ferry porque había poca gente. Y nos lo han pasado en vez de a las 10 de la mañana que lo teníamos, a las 12. Así que hasta las 11 nos embarcamos. Ya está, llegaremos más tarde a la estación de Cartman, pero bueno. Las cervecitas ahora esperas. Las cervecitas ahora esperas, ¿qué vamos a hacer? No, 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 no.